dos años como policía auxiliar madre educadora dania hernández es el ejemplo de superación de valentía y coraje frente a la adversidad vocación de ser policía siempre me ha gustado estar en la institución de la policía aunque el mayor tiempo debe dedicarlo al trabajo no olvida su compromiso de madre de llevar sustento a su familia a mi hija le motiva que yo sea policía también serlo mi hija me dice mami yo quiero ser como tú yo quiero ser policía como tú y yo voy a ser doctora y voy a ser policía porque para mí es un orgullo que mi hija se sienta orgullosa de mí como policía hace justamente un año se graduó de licenciada en educación inicial como una forma de perfeccionar y sentar las bases para lograr metas asegura lo más difícil es no poder pasar tiempo suficiente con su hija porque hay en un momento que ella requiere de mí yo tengo que estar trabajando y no puedo estar con ella para mí es difícil no poder estar al 100% con mi hija porque tengo que trabajar para que ella pueda tener todo lo que necesita labor a cuatro días a la semana es madre y padre para su pequeña pero no ha sido una limitante para continuar el trayecto a veces uno siendo una carga pesada pero para mí yo lo hago como llamó por mi hija para mí mi hija es mi motivo de yo salir adelante dania es mujer que inspira que motiva una madre valiosa con historia inspiradora que aunque es difícil nosotros podemos no hay nada imposible en esta vida que no se pueda lograr por eso reconocemos su valor su aporte para una sociedad que avanza el esfuerzo constante de una madre ejemplar y y Gracias por ver el video.